Del tamaño del hotel, pero primero vean el impresionante Caribe Mexicano, esos colores tan preciosos que me distinguen. Mis queridos amigos, hoy les tengo este video de los hoteles Gran Oasis. Nosotros estamos hospedados en la sección Pirámide y les voy a contar todo lo que van a poder disfrutar. De entrada, platicarles que este hotel es en categoría 5 estrellas, es familiar, es plan todo incluido. Se encuentra más o menos a unos 20 minutos del aeropuerto en una de las playas más bonitas que es Playa Delfines. Vamos a disfrutar mucho de todo lo que nos ofrecen. Vamos a recorrer la habitación, vamos a disfrutar de su alberca que es una de las más grandes de Cancún. Vamos a ver los bares, los restaurantes, todo el entretenimiento que tienen porque es mucha la fiesta que tienen para chicos medianos y grandes. Tienen Kids Club, tienen Tex Club y un montón de entretenimiento para los más grandes. Así que sin más ni más te invito a que me acompañes a conocerlo. Yo soy Carlos Salmerón Villarreal. Si te está gustando lo que hacemos y aún no te suscribes, por favor suscríbete, activa la campanita. Y si me ayudas a compartir muchísimo mejor. Pues ahora sí, arrancamos con nuestro video del Hotel Gran Oasis Cancún, sección Pyramid. Esto es Maramba Travel y ¡vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigan amigos, van a encontrarse aquí en el hotel pantallas como esta. De hecho, quiero mostrarles un poquito lo extenso que está el hotel. Nosotros estamos hospedados aquí en la pirámide o la pirámide, pero están los Gran Oasis que está de este lado. Básicamente, de hecho, la alberca, si se fijan, cubre todo el complejo. Si no es la alberca más grande, es de las más grandes aquí de Cancún. Pero esto es para que se den una idea de todo lo que van a encontrar. Y aquí están todos los servicios que se van a encontrar. Recuerden, cosas diferentes. Pues el Hotel Gran Oasis, digamos la diferencia de la parte, la sección más exclusiva que es de Pyramid. Es que tiene cinco restaurantes exclusivos, tiene una cafetería exclusiva, tiene un bar exclusivo. Y básicamente, para que ustedes lo sepan, en total son 17 restaurantes los que están incluidos. De esos son cinco exclusivos de Pyramid. Pero bueno, ya se dan una ideita. Miren, esta es la sección, digamos, exclusiva de Pyramid. Y estos son algunos restaurantes que son los exclusivos para la sección Pyramid. Que es el Maki Taco, Bits. Esta es comida hindú, Villa Paolo. Y bueno, ahorita vamos a entrar a desayunar a uno que es exclusivo. Para que vayan viendo más o menos qué se van a encontrar en el Gran Oasis Cancún, en la sección de Pyramid. Estamos llegando al restaurante. Este es el Marketplace. Es buffet, es el desayuno. Y les voy a hacer un recorridito para que sepan qué se van a encontrar en el desayuno. Recuerden que este es exclusivo de Pyramid. Tenemos aquí un poquito de fruta de temporada con los respectivos yogur. Aquí iniciarás con una buena frutita para que arranquemos bien el día. Miren, de hecho, hay helado y también te hacen licuados de este lado. Jugos y cereales. De este lado tenemos pues mermeladas, un poquito de queso, guayabate. Ay, que mucho que no como guayabate. Podría ser una buena opción por el momento. Y de este lado estamos empezando con las cosas, mira, gelatina, gelatina, panecitos. Ya los postres, más fruta. Oye, se ve bien. Hasta el momento tenemos aquí ya los licuados, ya hechos licuados. Miren, un juguito de betabel, juguito verde. Acá tenemos un poquito de quesos. Quesos, jamón, salmón, panecito. Guacamole, salsas, nopales, cebolla, zanahoria. Miren, de este lado un poquito de ensaladas. Ensaladitas. Pan, para que hagas tu pan francés. Churros, más guayabate, miren. Ahí tenemos un poquito de verdurita para que te hagas tu chilaquiles. Bueno, aquí te preparan el huevito al gusto, omelettes, huevo ranchero, no sé. Y ahí está todo lo que le puedes poner. También tenemos aquí para que te preparen un poquito de carnita, cebollo, arrachera, bistec, huevito. Y tenemos esta barrita más que ya está huevito hecho, chorizo, salchicha, tocino, taquitos, más huevito. Y luego acá tenemos este chicharrón, este rajas, 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 frijolitos, pollito, arroz, tamales. Ahí está. Está completo, ¿eh? Está completo. ¿Qué te parece a ti el buquete? Y de este lado, de hecho, hay una barra que les voy a mostrar, pero se ve bien, ¿eh? Hasta ahorita me he quedado como de bueno, bueno. Y está esta última sección donde tenemos pan. Estas galletas se ven muy buenas, ¿eh? Estas galletas se ven muy buenas. Panecito recién hecho. También tienen los waffles. Tienen los hot cakes. Bien, ¿eh? Me gusta. Y acá las mermeladas, mira, para que tú elijas cual quieres. De fresa, de durazno. Esta es de chavacán. Chavacán. Bueno, este es el buffet de aquí de exclusivo de Pyramid. Está esta sección que está aún cerrada. Está por abrir un ratito más. Pero quiero que la conozcan porque vamos a encontrar un poquito de todo. Mira qué bonito. Pero miren, tenemos de aquel lado está el barecito. Y luego aquí tenemos helados. Justo aquí helados. Cevichito. Por allá tenemos chicken, nuggets y todo lo que tiene a ver con pollito. Y luego por acá tenemos hamburguesas. Vamos a acercar un poquito más para que las vean. Ahí están las hamburguesas. Y de este lado también tenemos el barecito que en un ratito más va a estar abierto. Y digamos que es una área donde vas a encontrar muchos snacks. También nos vamos a encontrar en el hotel varios lugares como este. Donde está el buen Tiago tomándose fotografías. Hola. Pero vamos a encontrar varios camastros. Igual Tiago escogió el que tiene más sol. Pero hay algunos que tienen un poquito más de sombra. Miren por acá. Es muy grande. Es muy grande el hotel y hay muchísimas cosas que hacer. Este es un área con camastros. Pero así hay en básicamente todo el hotel. Platicarles que en los hoteles oasis está incluido las cafeterías y la heladería. Que ya están por allá Nayeli. Una de Chihuahua. Arriba Chihuahua. Y si no hay mapa, que vean el mapa. Eso sí, pero aparte no es de Chihuahua. Dice Chihuahua. Chihuahua. Donde la chilaca se vende a 8.80. Y las chicas de Chihuahua. ¿Cómo es? Las muchachas. Las chicas de Chihuahua. Chulas de Chihuahua. Estamos chulas las muchachas. Ay, gracias. Saludados, saluditos. Gracias. ¿Cómo se está pasando? Rico, ¿verdad? Muy fantástica. ¿Y qué tal le quedó el cafecito? ¿Qué, mi amiga? Sí. Muy fantástica. Recomiéndala. ¿Cómo te llaman, amiga? Saiga. Saiga. Oye, pero le quedó el café Shingon. Shingon. ¿Verdad? Que estén bien. Les estaba diciendo antes de todo que está, pues, la estación. Miren, por allá están baguettes, galletas y demás. Está la cafetería y luego allá están los helados, donde están a Yelly ya pidiendo. Y esta, por ejemplo, está incluido para Oasis, Gran Oasis y la sección Pirámide. Pero este está incluido para todos. Así que, pues, ya saben, si hay cafetería a nosotros nos cae muy bien. Porque el café nos gusta y bastante. Así que ahorita vamos a pedirlo frío porque está haciendo un calor, pero tremendo. Aquí está de gusto, pero afuera está tremendo. Así que nuestra amiga ya nos está preparando. Amigos, estamos llegando a un lugar que a este muchachón, a Tiago, que no me hace caso. A Tiago le encanta que es el Kids Club. Y vaya que aquí tienen muchas actividades. Muchas, muchas, ¿verdad? Muchas. Muchas. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué vamos a encontrar por acá? Tenemos ahorita la piscina. Tenemos actividades de show al rato a las 4. Tenemos anualidades a las 3, que son las que realizamos de este lado. Ah, qué bonito. También tenemos área de bebés, área de juego, área de princesas, para las niñas. Y tenemos muchas más actividades donde los niños se pueden divertir. Entonces, pues, ya saben, aquí ya nos dio un poquito de información de todo lo que van a hacer. Estas son anualidades que hacen los chiquitos, miren. Y vamos a un recorrido. Recuerden que el hotel es tan grande que tienen actividades para los más chiquitos, como estos niños de aquí. De hecho, él se puede quedar, pero pues sí está su mamá. Solito no se puede quedar. O su papá, yo. Y él sí. Él, que ya tiene 8 años, él sí se puede quedar solo, sin problema. Oigan, hay varias áreas. Miren, ahí está el Tiago ya. Este es el área para los más chiquititos, miren. Bastián, ven. Mira. Ya se me antojó. ¿Ya? Ya se me antojó venir aquí. Pero tú ya estás como más grandecita. Bueno, pero está muy lindo, la verdad. Sí, está padre. De hecho, voy a ir para aquel lado porque hay unas albercas chiquitas y sus camastros chiquitos. Vamos para que los vean. Miren, el Tiago ya. El Bastián y el Tiago ya están, pero ¿qué te...? A ti te encanta esto, ¿verdad, hijo? No, pero sí, yo ando a Bastián. Vamos, Bastián, vamos. Vamos, Bastián. Miren, aquí están los camastros. Ah, chiquitos. Vamos a traer a Bastián ahorita para que vean qué tal están. Y las albercas chiquitas para que noten tema. Ah, qué bonito. Esta es la área para las manualidades. Aquí dejan sus zapatitos y entran aquí. Solo que esta es la actividad a las 3 de la tarde que ya Tiago se está, pues, apuntando. También tienen su área donde dan el show. Miren, ahí están las butacas y las sillitas. Y aquí hacen el show pegadito a esta área. Ah, miren, tienen sus baladillas y todo. Miren, aquí está como el jacuzzi para los chiquitos. Esto me gusta, ¿eh? Esto está padre. Está muy padre para los chiquitos. Por acá tenemos a una niña, miren. Miren, lo que sí tengo que decir es que siempre la gente que está encargada de los chiquitos tiene que tener actitud. Y miren, esa es la actitud. Claro, sobre todo. Tienen que tener una actitud porque los niños tienen un trato y un cuidado especial. Y obviamente, pues, se ponen al nivel de los chiquitos. Y miren, ahí está. De hecho, están cuidando. Eso. ¡Vientos! ¡Venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Aaah! Oye, pero sí está grande, miren. Vamos a caminar para este lado porque tienen también estas casitas. Y luego está el trampolín. Sí está bien, ¿eh? Ah, miren, por acá hay otra sección. Más alberquitas, ¿no? Es que sí está padre. Para los niños hay varias. Hay un circuito de piscinas bien. Me gusta. Y luego salen también a hacer actividades en la playa para hacer castillos de arena y demás. Pero esta es la sección para los más chiquitos. El Kids Club de los hoteles Gran Oasis, Oasis y la sección Pirámide. Oigan, estoy llegando justo aquí, que se llama La Placita. Está justo aquí donde está la alberca y hay mesas. Están los bares, uno allá y otro de este lado, en las orillas. Pero está este puesto de tacos, hamburguesas y allá hay este pollito. Entonces, pues aquí te puedes estacionar un ratito, comerte unos buenos taquitos, una hamburguesa y tomarte una buena bebida. Digamos que es como los snacks. Aquí en los hoteles Oasis, Cancún, también tenemos este que es el casino. Así que, este es para adultos, ¿eh? Tú no puedes entrar. Entonces está este casinito, que puedes venir a apostar sin ningún problema. Y, pues, es de los hoteles que tienen casino aquí en Cancún. Oigan, vamos a hacer el recorrido de la habitación. Nos tocó la habitación 325. Es la sección Pirámide. Aquí tenemos el brazalete. Abre así. Lo ponemos justo aquí. Ya por aquí ya está esperando Nayeli. Ya metimos las maletas porque venimos con los niños y estamos algo cargaditos. Por allá está, miren. Nayeli. Vamos a hacer el recorrido de la habitación. Recuerden que esta habitación está en la sección Pirámide y es una vista frontal al mar que les vamos a mostrar. Es una habitación cómoda. No está tan grande, pero creo que lo suficiente para estar cómodos. Pero sí no está tan, tan, tan grande. Estas son las proporciones. Vamos a ir mostrándonos un poquito de las cosas que vamos a encontrar. Por ejemplo, por este lado está el baño. Tenemos estas amenidades en el baño. Nuestras botellitas de agua. Por acá tenemos la cremita. Frustrador de calzado. Toallitas. Y por acá tenemos, pues, la regadera. Tenemos las toallitas. Por este lado la regadera. Perdón, ahora sí la regadera. Que es de teléfono. Acá están los productos. Acondicionador. Este es gel de baño. Y el shampoo. Bueno, aquí está el baño. Bien, ahí tenemos esta. La chismosa. Una báscula que no la vamos a poner porque está peligrosa. Peligrosa el baño, el sanitario por este lado. Y bueno, de este lado, cosas que siempre les digo que son muy importantes. Bueno, de este lado está el clóset que les vamos a mostrar. ¡Hola, niños! ¡Hola! Continuamos con nuestro recorrido de la habitación. Ah, estas no las había visto. Estas están diferentes, miren. Vamos a tener que probárnoslas. Son unas batas un poquito distintas. Tenemos la plancha. Obviamente los ganchitos para colar ropa. El burro para planchar. Por acá nos dejaron unas almohadas extras y cobijas. Ah, nos dejaron unas pantuflitas, miren. Pantuflas y las toallas, miren. Las toallas para la playa. ¡Ah! Súper bien. Esto que es muy importante. La caja de seguridad aquí. Guarden siempre sus cosas de valor porque es muy importante que aquí las tengan. Unos cajoncitos para que guarden cosas. En fin. Seguimos el recorrido. Tenemos nuestra cafetera con unos vasitos. Y luego por acá nos dejaron esto que está súper bien. Esto te la surten todos los días. Vas a encontrar refrescos, aguas. Esto es muy importante que siempre haya. Algo de cervezas. Y por acá nos dejaron algunas papitas. Unos chocolates Mickey Way. Y esto te lo surten todos los días. Si quieres que te lo resurtan el mismo día, ya tiene un carro adicional. Pero yo creo que es suficiente una vez al día que te lo surten. Está suficiente y ya te vas a consumir en los demás bares. De este lado pues tenemos nuestro despertador. En esta ocasión nos pusieron dos camas matrimoniales. Porque venimos en familia. Las tienen pegaditas. Volviendo. Estas habitaciones por cierto pueden ser compartidas. Si vienes en familia, pues pueden ser compartidas. En nuestro caso pues no. Por ahí tenemos nuestra televisión. Bantalla plana. ¿Qué te va apareciendo? Y bueno, en esta ocasión nos tocó una habitación con vista parcial al mar. Que les voy a mostrar siempre las vistas al mar. Están bien padres. Y más con este azul turquesa que se alcanza a ver desde aquí. Vamos. Nada más. Ahí está. ¿Qué tal la vista que tenemos desde la habitación? Oigan, esas me interesan desde allá abajo, eh. Tienen un jacuzzi. Mira nomás con hidroterapia. Esas me... Primero he gustado más. Pero bueno, al final la vista que tenemos es súper bonita. Ahí la tienen. Ahí la tienen. La habitación que nos tocó el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Recuerda que estamos en la sección Pyramid. Si necesitas información, costos de estas con todo gusto. Recuerda que siempre tenemos promociones. Te dejo nuestro contacto en la descripción. Igual si quieres información o tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Pues nos venimos a comer, ¿verdad Nayeli? Ya es hora. Ya se hambre. Nayeli dijo, ¿dónde nos venimos? Venimos al makitaco. Este, miren. Este justo es de aquí. Este es una fusión de comida japonesa con mexicana. De hecho ya llegó nuestra entradita. Nayeli. Todos pedimos, todos. Por acá están mis papás. Pero pedimos todos sopa de lima, ¿correcto? Sí, correcto. Mira nomás, qué chulada. Quiero platicarles que este restaurante es exclusivo para los que están hospedados en la sección Pyramid. Es decir, si recuerdan todos los hoteles, Oasis, Gran Oasis y Pyramid. Están juntos, comparten instalaciones. Pero hay ciertas cosas que son exclusivas como este restaurante que es makitaco. Miren, por ejemplo, nosotros ahorita pedimos también unos rollitos para compartir, que son estos de aquí, que pedimos empanizado. Pedimos el de camarón con pastor y también pedimos el que es de surimi con aguacate envuelto con arrachera. O sea, está combinadito lo japonés con lo mexicano. Por lo pronto vamos a entrarle a esto. Ah, sí está buena, ¿eh? Sí, tiene sus fideitos, miren. Y un poquito de pollito. Oigan, acaba de llegar la primera, la primera, los primeros platos fuertes. Vamos a compartir, ¿verdad, Nayeli? Sí, vamos a compartir para probar. Miren, pues vamos a entrarle a la comedera. Yo por lo pronto un poquito de... Está muy buena, muy suavecita la carnita. Miren, es el sopecito. Vamos centrándole. Bueno, vale la pena, ¿eh? Sí, les recomiendo que se vengan aquí al makitaco. Bueno, ya por último, porque hay que dejarles comida a ellos. Bueno, te vamos a comer más, ¿no? Obviamente. Pero vamos a agarrar un rollito con la ranchera. Nos faltó la soya, pero está guardada. Seguimos comiendo, ¿eh? Muy bien. Oigan, este es el Beach Club. Y de hecho se ponen unas fiestas muy, muy buenas aquí. En este lugar, de hecho, hoy fue fiesta de pintura. Los días importantes donde se pone buena la fiesta son los martes, jueves, sábados. Son los días más importantes donde se pone la fiesta aquí. De hecho, es uno de los hoteles más fiesteros. Aquí viene muchísima gente graduada. Y cuando es el Spring Break, pues aquí se llena de muchos chamacos. Así que si estás buscando un hotel con mucha, mucha fiesta, diversión, entretenimiento, pues puede ser esta la opción. Vamos conociendo un poquito más. Estamos llegando a esta parte que se ve... No es específicamente un mirador, pero funciona como un mirador, ¿no, Nayeli? Sí. Miren nada más. Viene acá Nayeli, mi mamá, el buen Tiago. Tiago, saluda. No saludaron a nadie ahora. ¿Qué te pasa? El Bastian. ¡Bastian! ¡Diles, hola! Dile, oye tú. ¡Oye tú! ¡Oye tú! Ando muy serio también. Pues me vine para acá para que se den una idea del tamaño del hotel. Pero primero vean el impresionante Caribe mexicano. Esos colores tan preciosos que lo distinguen. ¡Qué hermosura de playa tenemos aquí en México! Pero miren, lo que les platicaba, seguramente es la alberca más grande de todo Cancún. Es muy, muy, muy grande. Abarca desde este punto, desde aquí. Y recorre todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Entonces está súper, súper, súper grande la alberca que está aquí. Y esta parte que estoy yo aquí, esta parte aquí es la pirámide, que son las habitaciones en las que estamos hospedados. Pero también está la sección que son la sección playa. Justo nosotros estamos en este edificio de aquí. Este de aquí, con vista hacia el mar, súper padre. Y las partes de este lado, esta por ejemplo, esto de aquí, son la sección Gran Oasis. Pero todo esto es el hotel. Súper, súper, súper grande. Hay centros de consumo. Es como un espejo. Justo aquí se divide una parte y de este lado la otra parte. De este lado, de hecho, están, es donde hacen más, se hospedan más los muchachos porque hay un montón de fiestas. Si se fijan, aquí está el escenario que está en la playa. Entonces aquí se concentra más el tema de las fiestas. Y de este lado se hospedan más las familias porque es un poco más tranquilo este lado. Entonces, para que más o menos se den una idea de lo grande que es. Es como un kilómetro lo que tienen de playa, todo el hotel. Oigan, me acabo de encontrar con unos amigos que vienen desde la ciudad de Guanajuato, ¿verdad? De Celaya, Guanajuato. Bueno, ¿qué les ha parecido el Caribe? ¿Ya me han venido antes o no? No, no, no. ¿Qué tal si? Es la primera vez. No, está bueno. ¿Ya fueron a algún parque? No, también no. ¿Qué? A ver, ¿les recomiendo uno? Sí. Si van a hacer algún parque, yo les recomiendo que hagan Xcaret porque es su primera vez que ven a Cancún. ¿Por qué les sugiero Xcaret? Porque es un parque muy completo. Entonces van a encontrarse el río, que está súper chido. Tienen playa, tienen el panteón, tienen el mariposario, un jaripeo. Y tienen un show al final, un show prehispánico que dura dos horas más o menos. Y van desde lo prehispánico, los mayas, la conquista y luego lo regional. Ese les va a quedar súper bien. Amigos, llegó el momento de pasar unos retos en las albercas. Por ejemplo, ya estamos acá, miren. Por acá está el buen Bastian. Estoy casi seguro que es la alberca más grande de aquí de Cancún. Y hay muchos niveles. Están unas áreas más profundas y unas más bajitas. Como aquí, este es como un tipo chapoteador donde están los muchachitos. Mucho relajados, pero de este lado está más profundo. Entonces, pues a divertirnos. Párralo, párralo, párralo. ¡Vamos a comer en este que es el de White Box! Es un gastro bar y está justo a la playa, vean qué color tan espectacular. Entonces pues ahorita vamos a comer aquí, les vamos a mostrar qué vamos a encontrar en este restaurante que parece vale la pena, así que vamos a entrar. Ya llegó nuestra entrada aquí en el White Box, yo pedí este que es un vuelve la vida y Nayeli está batallando con Bastian porque quiere ir al Kids Club. ¿Quieres ir con tu hermano al Kids Club? Yo te voy a llevar ahorita, pero Nayeli pidió un pescadito frito. ¡Qué bonito! ¡Qué rico se ve! Esto. Tiene un saborcito como un coctel de camarones con pulpo. Está muy bueno, la verdad sí se los recomiendo. Miren nomás, la entrada muy buena. Y pedí yo un New York, ahorita lo muestro. Llegaron unos platos fuertes. Mis papás ya se adelantaron, ellos se comieron en el... Cocoa. Es que es uno de madiscos que es solo para adultos y este es familiar. Yo ahorita pedí una arracherita, no, es un corte New York, perdón. Y miren nomás, viene acompañado con sus papitas, su puré. Y Nayeli pidió la pesca del día. Se ve bien, eh. Se ve bien. Mmm, bien cocido, muy bueno. Tiene como un aderezo, ¿no? Bien, eh. Muy bueno, eh. Yo les diría que si pueden, sí se vengan aquí. De hecho, es de los que me han gustado más del restaurante. A ti Nayeli. También. Y lo mejor es que es familiar, entonces pueden venir con sus niños. Sin problema. Llegaron los postres. Y baja. Llegaron los postres. Y este sí le entra a Bastiancito. Entra, le va. Que le muerda. Que le... Ah, bravo. ¿Está rico? Sí. Vayan, pues nos trajeron estos dos postrecitos. Este es un pie de queso. Lingote. Lingote de chocolate. Miren nomás. A mí como que me llama un poquito más la atención el pie. Ah, está bueno, eh. Sí. Oigan, entonces este es el pie de queso. Ah, que son buenos los postres. Creo que me quedo con el de chocolate, eh. Como es exclusivo para la sección de Pyramid, pues hay muy poca gente. Así que el servicio es un poquito más exclusivo. Por eso les digo, si tienen la oportunidad de pagar la diferencia de la sección Pyramid, vale la pena porque hay algunos centros de consumo, algunas áreas, algunos entretenimientos que son exclusivos para la sección Pyramid. Bueno, pues vamos a seguir comiéndonos nuestro postrecito. Aunque, bueno, este niño ya nos agandalló. Seguimos disfrutando más de Gran Oasis Cancón. Amigos, ha llegado el momento de disfrutar de lo más bonito del caribe mexicano que es. La playa. Vean nomás. Qué azul turquesa. ¿Y cómo está el agua, mi Tiago? Guau. Ay. ¿Cómo está el agua, Dono? Sabu, Rafa. Calientita. Está muy, muy, muy rica. Déjenles platico. Esta es la playa del Hotel Gran Oasis. Más o menos para que se ubiquen. Está desde este punto y recorre todo esto. Es más o menos un kilómetro de distancia. Y vean nomás. Sí está. Está el oleaje un poquito fuertecito ahora. Regularmente está más tranquilo. Pero aún así, súper bien. Para la gente que me pregunta sobre el tema del sargazo. Obviamente, eso no se controla. Pero ustedes fijan, ahora sí hay algo. Pero es muy poquito. Hay muy poquito sargazo. Es una playa que se ve muy a gusto. Y el agua está muy calientita. Está ahí, papá. Estamos exactamente en el mes de junio. Y vean nomás. Para que sepan qué tal. Y el clima está rico. Rico. ¿Qué tal está el clima, mi Tiago? ¡Bien rico! ¡Guau, un pelícano! ¡Guau, un pelícano! Un pelícano. Pues vamos a disfrutar de la playa. Ahora sí, nos van a faltar las tomas del dron. Pero esas las vamos a hacer más tarde. Porque ahorita vamos a disfrutar un ratito de la playa. Vuelven a disfrutar el dron. Vuelven. ¡Vuelven a disfrutar de la playa! ¡Vuelven a disfrutar de la playa! Y llegó la hora de la comodera Oye los niños Se quedaron con sus abos Vamos a cenar hoy en En Sakura Vamos a cenar aquí Que es una combinación de comida japonesa Con peruana y un toque mexicana Y hay mucha variedad combinada ¿Cómo que viviste? Pues bueno hay cosas interesantes Como tiraditos Hay rollos Hay ramen Hay ceviches Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Por lo pronto ya estamos listos Para ver que vamos a elegir Ya les voy a mostrar lo que nos comemos Quien nos está atendiendo el día de hoy Es el buen Rafael Que nos está atendiendo súper bien Ah, oiga nomás Ay Nayeli Tenemos una guachilla con recado negro Y en ese lado tenemos guiosas de pollo Y domping de res Miren el buen Rafael nos trajo ahorita Unos rollitos Estos son No, estos son tempura, ¿verdad? Y eso es teriyak Este cangrejo y este pollo Pero se ven súper bien, ¿eh? Y luego nos trajo este que No sé qué es Unas guiosas No sé qué es Pero ahorita vamos a investigarlo Y Nayeli pidió una guachilla en negro Ay, qué sumado ese Se ve que sí te va a picar, ¿eh? Se va a picar A ver qué tal agotito la salgura Híjole, están urgentes, ¿eh? Se ven bien, bien, bien Está frito Y lo frito Siempre es bueno Lo frito Es muy buena Déjate, camarón Lo logramos O sea Lo pruebas y Pica Y después Pica, pica Pero bien Pero me quedo con el sushi, ¿eh? ¿Sí? Sí Y este, mira nomás Vamos demasiado bien Este ¿Te quedas con ese? Oigan, la cenita bien Pero también tenemos Show Canta chido, ¿eh? Canta bien Muy bien Está bien Porque Estamos cenando Después del show Híjole Cómo nos extrañamos Basta en Itiago No, sí nos extrañamos Pero la verdad Es que también se agradece Que podemos Estar en un lugar De solo adulto Padre Y estar cenando Terminamos la cena Muy rico La verdad Shows buenos Para que te escuchen Porque no nos escuchan Estuvo muy rico La verdad La cena Y bueno Los showsitos Hacen una experiencia Diferente Sí, la verdad Estuvo muy rico El show Y aparte Enfrente Está Kinky Que es un show Solo para adultos Que es como tipo cabaret Es un nightclub Es un nightclub El rato Me voy a ir yo solo Ay, no es cierto Vamos a intentar A ver si vamos Al nightclub Porque dicen Que se pone buena La fiesta Obviamente Es solo para adultos Así que Pues bueno Seguimos Disfrutando más Chau 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 Para los que les gusta el café Hay dos opciones Aquí en Gran Oasis Una es exclusiva Para los que estamos En Pirámide Que igual ya les comenté Que vale la pena Pero no se preocupen Los que están en la sección Gran Oasis Está este Que abre a las 12 del día De 12 a 7 Y este es incluido Para todos Ya sea que estés En la sección Gran Oasis O Gran Oasis Sección Pirámide Está incluido para todos Hay cafés Hay malteadas Hay nieves Hay paletas de nieve Oigan pues Ya es hora de empezar A tomar algo Un poquito De alcohol Porque luego nos deshidratamos Les voy a mostrar un poquito De la barra Por ejemplo ahorita Este barricito Del que está aquí Es exclusivo Para la sección Pirámide ¿Verdad? ¿Estoy bien? Claro Estoy correcto En la información Entonces Cuando traes brazalete Este negrito Puedes venir para acá Y esta es la barrita Miren Para que más o menos Se den una idea De lo que van a encontrar Hay JB Hay Azteca de Oro Hay Solera Que nos van a servir Ahorita nosotros Ay déjame Voy una vuelta por acá Me alcanza a ver Un poquito más Por acá está Bacardí Este El Capitán Morgan La cerveza es 2X Es más o menos Lo que se van a encontrar En la barra Está bien la barra Está bien Son bebidas Digamos Nacionales Aquí hay un poquito más Unas marcas Un poquito mejor Que de la sección Que es Gran Oasis Si tienes la oportunidad De reservar la sección Pirámide Que sube un poquito Si te lo aconsejo Porque hay un poquito De mejores bebidas Una recomendación Que les vamos a dar Y que tiene muy padre El hotel Es que tiene estas Suites de hospitalidad Y estas son Porque el check out Es a las 12 del día Más sin embargo Si tienes un vuelo más tarde Como el de nosotros Puedes pedirla Porque pues traemos A estos chamacones ¿Verdad Tiago? Hola niños Que quieren seguir Pues divirtiéndose Bastian ahorita está Con sus abos Quieren seguir Metiéndose un ratito A la alberca Entonces esta suite No tiene más que Miren por cierto Que bonito se ve esto Si no te has suscrito Pues hazlo Bueno Continuando Tienen este No tienen cama Pero tienen estos muebles Para que estés Pues confortable Tienen un baño Y pues aquí te puedes Bañar Ponerte cómodo Para después Tener tu vuelo A gusto ¿Verdad Nayeli? Entonces esta es una recomendación Que les hacemos Si tienes tu vuelo tarde Haces tu check out Y vienes y pides una suite De hospitalidad Para que te vayas Fresquecito A tu vuelo Así que pues seguimos Disfrutando un ratito más De este Que es el Hotel Gran Oasis Cancún Mis amigos Hemos llegado al final De nuestra estancia En este resort Que es el Gran Oasis Cancún Yo he hospedado En la sección Pirámide La pasamos muy bien ¿Qué te puedo decir de él? Pues ya viste Es un hotel Con muchísima fiesta Es familiar Pero sí Está concentrado La parte que es más familiar Y la parte que es De mucha más fiesta De hecho este hotel Es hotel sede Para los Spring Break Para los graduados Por toda la fiesta Que tienen La comida me pareció bien Si estás en la sección Pirámide Mucho mejor Las bebidas Me parecieron bien Me parecieron bien Lo que sí es El entretenimiento Muchísimo Para chicos Medianos Y grandes Si quieres un hotel Como fiesta Pues esta puede ser Una muy buena opción Además que su playa Que tiene Está súper bonita Ahí está El azul turquesa Y resaltar La parte Pues del entretenimiento Espero que te haya gustado Mucho este video Del Hotel Gran Oasis Cancún Yo hospedo en la sección Pirámide Si te gustó Y aún no lo has hecho Te invito a que te suscribas Actives la campanita Y si me ayudas A compartir Pues muchísimo Muchísimo mejor Yo soy Carlos Salmerón Villarreal Esto es Maramba Travel Y el hotel del día de hoy Gran Oasis En Cancún Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!